¡Ay! ¡Proyecto! ¡Chantía! ¡Venga, vamos! ¡No hay que ser un mejor! ¡Nunca da que se volviera! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Ya no lo voy a amar! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Ya no lo voy a amar! ¡Ahora sí! ¡Muchos amores se me van a amar! ¡Muchas, muchos mejores! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡No estamos fuertes! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Ya no lo voy a amar! ¡Ya no lo voy a amar! ¡No lo voy a amar! ¡No me terminas con dejarme! ¡Mi pareja que se va a amar! ¡Mi pareja que se va a amar! ¡Que la verdad no se vaya! ¡No te vayas con dejarme! ¡Mi pareja que se vaya! ¡No te vayas con dejarme! 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 ¡Y ganamos solo, chiste! ¡Gala de cielo, melón! ¡Gala que se molesta! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Ya no lo voy a amar! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Muchos hombres! ¡Qué bonita señores y señores! ¡Un amigoso recuerdo! ¡La gente maravillosa de Bolivia! ¡Dónde están los hinchas de Proyecto Sentido! ¡Gracias! ¡Alejínate por siempre a tu corazón! ¡Gracias a todos de Bolivia! ¡Gracias! ¡A ver, nos saludamos todos! ¡A ver, nos saludamos todos! ¡A ver, nos saludamos! ¡Gracias a todos! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Todo bien que te gustas! ¡Todo bien en marcharte! ¡Ojalá no te lo entiendas! 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 ¡Báilame así! ¡Báilame así! ¡Esa manita es tu fuerza! ¡Suavecín! ¡Suavecín! ¡Báilame así! ¡Báilame así! ¡Báilame así! ¡Esa manita es tu fuerza! ¡Ahora! ¡Suavecito! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Suave, suave, suavecito!